La confidenciala que me hace pasar el líder de los Balbusier a mí, yo sé el líder de los Boko Harani. Bien, como les decía, tenés que tener más precaución con eso, porque de lo que me decía el líder de los Balbusier a mí, que allá hay más de un millón de haitianos, que tienen más de 20 o 15 o 20 años allá, preparándose con armamento, pesa, inteligencia, de lo cual desde pequeño decir que ustedes sacan a nosotros de Dominicana y nosotros tenemos que sacarlos de ustedes y de allá, de lo cual yo no estoy de acuerdo, igual que el líder de los Balbusier tampoco. Por eso da información confidencial a mí y yo hacerme responsable sin pensar el costo de la vida mía para salvar muchas personas inocentes como los de aquí, igual que los de allá, porque así mismo viví gente de ustedes aquí en nuestro país que se corta muy bien como los de nosotros allá y tenemos que cuidarlos también. Así que pueblo dominicano, tenés muchas precauciones allá, porque va a haber un golpe muy fuerte. Quiero que sepan que estoy asumiendo esta responsabilidad, donde también me puede costar la vida, pero yo a tener valor de poder hacerle la guerra a ellos, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tuve una llamada con el jefe de los Balbusier, quien me decía a mí confidencialmente, donde ellos tienen un plan de 72 horas, 96 horas, de donde van a ejecutar todos sus planes allá en su país, donde tienen en inmediaciones del Palacio Presidencial, la frontera, en sus barrios, en sus empresas, que tienen mucha gente de mi país trabajando y solamente están esperando una llamada para ejecutar ese plan. Tienen que tener mucho cuidado y hagan viral esta información que llegue pronto a su presidente. Yo tengo para decirles de una información que yo tenés, de comunicarme con...